El presidente Andrés Manuel López Obrador volaba en un avión de Aeroméxico hacia Mérida y el piloto del avión le habló por los altavoces para dar la bienvenida al pasaje y aprovechó para mandarle un mensaje al presidente López Obrador. Esperemos que el audio sea suficiente para radio y para las redes sociales. Vamos a escuchar en la parte inicial lo que le dice el piloto al presidente sobre el aeropuerto de Texcoco y lo que al final, cuando el presidente se baja del avión, le dice al piloto. Lo escuchamos. Bienvenida especial a nuestro señor presidente que nos acompañe al día de hoy. Esperemos que se sienta a gusto, que disfrute del vuelo. No lo podemos convencer desde el aeropuerto de Texcoco, si no es posible, pues ni modo, ¿verdad? Quiero ser bienvenido a usted a su casa. Muchas gracias. Bienvenido a Santa Lucía. Bueno, no le cayó nada bien al presidente, imagínense, ¿no? El piloto diciéndole, bueno, pues vamos a ver si lo convencemos, ¿no? De que se haga mejor Texcoco en lugar de Santa Lucía. Hubo algunos pasajeros que aplaudieron. Va a gustar saber por qué aplaudieron, si a favor o en contra o le aplaudieron al presidente. Eso ya queda la interpretación de cada quien. Pero al presidente no le gustó y al final no desaprovechó. Se aprovechó y qué bueno que el piloto salió, ¿no? Para que el presidente tuviera oportunidad también ahí de expresar. Le dijo Santa Lucía, ¿no? Así se lo dijo Santa Lucía. Y bueno, ahí quedó el tema. Así comenzó la gira del presidente López Obrador, ¿no? Imagínense nada más en qué tono. Y luego se baja el presidente del avión y lo reciben con pancartas de manifestaciones y protestas allá en Yucatán. De asuntos que le tocan atender al gobierno del estado. Pero pues ya saben, ¿no? Se la reclamaron al presidente, maestros, pescadores, quejas contra el superdelegado de programas federales. En fin. Se va después el presidente a Yucatán a tener este encuentro. Porque está ahora en la fase de encuentros con grupos indígenas. Y la segunda oradora en un evento en TECA, con grupos indígenas, le hace este llamado, fuerte llamado al presidente sobre el proyecto del Tren Maya. Lo escuchamos. Pocos apoyos. Queremos llamarle la atención de contar con amplio apoyo para que nuestros territorios y la propiedad de nuestras tierras, ejidos, no se vean afectadas por la reciente presencia de desbajadores de tierra, inmobiliarias que pretenden despojarnos de nuestras tierras. Queremos la participación y la consulta con relación al Tren Maya y que tengamos un beneficio justo y equitativo para todos. Por ello solicitamos mayor apoyo y asesoría de parte de las instituciones del sector agrónico. Bueno, está clarísimo lo que le están avisando al presidente López Obrador. Hay compañías, hay empresas y eso ha pasado lamentablemente, lamentablemente. Apenas se anuncia un proyecto y caen los especuladores y caen las empresas. Es lo que le están reportando al presidente. ¿Sí? Son dos temas. Esto, la presencia de especuladores que están comprando tierra cerca de donde va a pasar el Tren Maya. Y dos, le están pidiendo al presidente la consulta. Le respondió el presidente López Obrador ayer mismo y antier. Responde en dos comunidades. Lo hizo en Carrillo Puerto, Felipe Carrillo Puerto en Quintana Roo y ayer en Expugil también. Dice el presidente, va a haber consulta. Ordenó que se armen de inmediato las consultas y organizó su propia consulta otra vez. A ver, vamos a escuchar. En el sureste va a generar mucho trabajo y desde luego va a producir desarrollo, va a mejorar la economía de todos los pueblos. Si vamos a empezar a hacer el tren, que ya estaríamos en condiciones de iniciar con las obras el año próximo, ya convocar a las empresas en diciembre lo que llaman licitar. No quisiera yo, se los digo así, con toda franqueza, que por mezquindades empiecen a llover los amparos y se detenga la obra y que no la terminemos en tres años y que termine yo mi gobierno y quede esa obra a medias. ¿Saben qué? Si es así, mejor no la inicio, porque yo no voy a dejar una obra inconclusa. Entonces, les estoy explicando esto porque quiero que me ayuden. Yo les digo que esta obra conviene. Y le pido aquí a los dirigentes del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, a Adelfo Regino, que lo más pronto posible se hagan las consultas a todos los pueblos. Si la gente dice vamos, vamos. Si la gente dice no, no vamos. Pero que sea el pueblo el que decida, no los grupos de intereses creados. A ver, así, nada más, para medirle el agua a los camotes. A ver, a ver, piénselo. ¿Cómo son ustedes? ¿Mujeres, hombres libres? No, meh, no borregos. Como mujeres y hombres libres. A ver, que levantan la mano los que piensen de que no conviene el proyecto del Tren Maya. Es que, dámele un paneo ahí a la cámara. Porque allá en la Ciudad de México hay quienes no conocen Felipe Carrillo Puerto y están opinando de que no debe de hacerse el Tren Maya. Bueno, a ver, que levanten la mano los que consideren que sí debe de hacerse el Tren Maya. Eso es todo. Yo no les voy a fallar. Bueno, esto que acabamos de escuchar fue el sábado por la tarde noche en Felipe Carrillo Puerto, en Quindanarro, ayer en Xpujil, en el municipio de Calakmul, en Campeche. El presidente López Obrador realizó un ejercicio similar a este y ratificó, confirmó que habrá consultas y que no habrá imposición. Así que, pues, este asunto tiene también, pues, un componente de polémica de... Ahí vamos, ¿no? Si se pasó por Santa Lucía en un proceso difícil, lo que parecía un camino terzo para el Tren Maya no lo parece ser tanto. Porque en Xpujil le dijo el presidente que andaban los ambientalistas disfrazados de defensores de la naturaleza. Y bueno, eso, créanme, lo va a calar fuerte en algunas organizaciones que sí tienen mucho trabajo ambiental allá en Calakmul, sobre todo, y que allá preparan una fuerte defensa legal para impedir que se pase por ahí las vías del Tren Maya. Este asunto va a dar mucho de qué hablar. Esperemos que... Lo recuerde que aquí, claro, directo lo fuimos avisando. No estamos, por supuesto, deseosos que se convierta en un conflicto, pero tiene todas las características para convertirse en un conflicto a propósito incluso del tratamiento que le acaba de dar el presidente López Obrador este fin de semana. Por eso quisimos retomar el tema. Ya escuchamos las voces, ya escuchamos lo que dijo el presidente, lo que dijo una representante de las comunidades en Yucatán, y estaremos muy pendientes de las voces que surjan en el futuro sobre estos temas, tanto del gobierno como de quienes se expresen a favor o en contra, claro, de este y otros proyectos. ¡Gracias!